Música Que tal amigos? Ser bienvenidos a su sección de noticias En donde hoy estaremos hablando de Windows Y de esta noticia de los dos países que no actualizarán a Windows 11 Que no recibirán ya ninguna actualización del futuro Si es que Windows dice sacar Windows 12 Estos dos países ya no podrán recibir ni Windows 12 Ni una futura versión si es que llegará a haber alguna futura versión Y veremos que son, como más bien, cuáles son los dos países que no recibirán ninguna actualización Ninguna actualización de Windows Y que pues no pudieron actualizar a Windows 11 Les explico Vamos a ver la noticia, más que nada La noticia es de... Podemos ver... Te computes hoy, aquí tengo la noticia Y es que en China y en Rusia no pueden instalar Windows 11 Porque sus gobiernos vetaron el chip TPM de los procesadores Este chip que es necesario para poder actualizar a la nueva versión de Windows 11 Y que sin este chip no podrán actualizar Sé que al inicio del video te mencioné que no iban a poder actualizar a ninguna versión Si es que Windows lanzará otra versión Y esto es por, como que ya vemos, vetaron el chip de los procesadores TPM Que es el que te pide Windows 11 para poder actualizar a la nueva versión Vamos aquí la nota Aquí tenemos una nota Muchos ordenadores antiguos no tienen el chip de seguridad TPM Pero en China o en Rusia tampoco lo tienen Los más modernos países enteros sin poder renovar el sistema operativo El ordenador con el que estoy Este es un ordenador, un PC, puntero de hace 7 años Ah bueno, aquí explica que está publicando la nota Que su computadora es de hace 7 años Y que no pudo actualizar a Windows 11 Porque no tiene el chip de seguridad TPM 2.0 Que es un chip que te piden para poder actualizar a Windows 11 Pero es un problema que influye a muchos de los usuarios con PC relativamente antiguos En todo el mundo Pero en China y en Rusia tampoco lo pueden los usuarios de ordenadores más nuevos Esto quiere decir que si tú compras una computadora nueva de las recién saliditas En China o en Rusia Pues no podrás tener Windows 11 Ya que este chip no está Este No está permitido No sé si no está permitido Ya que está vetado como pueden ver aquí En Rusia y en China Esto quiere decir que estos dos países no van a poder ni actualizar a Windows 11 Ni a una futura versión La razón es por la que el gobierno chino vetó en 1999 Los chips TPM por ser un sistema encriptado extranjero Que podría poner en peligro la seguridad nacional En Rusia también está vetado de misma forma parcial Como podemos ver estos chips fueron vetados en el año 1999 Por el simple hecho de que para los chinos y rusos Podrían ser peligrosos por ser encriptación y ser extranjeros Es por el motivo que desde el año 1999 Estos chips TPM no se encuentran disponibles en el mercado ruso Ni en el mercado chino Antiguamente no había ningún problema con las versiones de Windows Windows Que sé Windows 2000 XP 7 O los 8 8.1 Las varias versiones del 10 No necesitaban de este chip Pero Windows Microsoft decidió Hacerlo obligatorio Para sus versiones de Windows Nuevas O sea la Windows 11 La que acaba de salir Entonces es por eso que muchas computadoras En el caso de la mía tampoco se puede actualizar Windows 11 Pero pues se quedaron sin Windows 11 Tanto las nuevas que se venden en el mercado ruso Como tanto las viejas que se venden en el mercado ruso y chino Que ya no se pueden actualizar a Windows 11 Y nunca se podrían actualizar a Windows 11 Esto ha hecho que Windows no funcione en precios chinos Pues sabemos que requieren la existencia del chip de seguridad TPM2 Que ayuda a luchar contra el mal lugar Este problema pues Ha hecho que Rusia y China se quede sin la versión de Windows 11 Por el problema del chip TPM2.0 Que es el necesario Que varias computadoras Pues no lo tienen Según cuenta con el medio chino Xochitl Morning Post Hoy Microsoft ha lanzado según 11 Pero los portátiles de Dell Vendidos en China No tienen chip TPM De acuerdo con las políticas de China Así que no podemos instalarlo A la espera de una versión de Windows 11 Exclusiva para China Como podemos ver En China los únicos portátiles que tienen Windows Son los portátiles de la marca Dell Y lamentablemente No se pueden actualizar a Windows 11 Como ya mencioné El chip TPM Son los Son los TPM2 Son los El chip necesario para luchar contra el mal lugar Y es el que no tienen en China Al estar de espera De que Microsoft lanza una versión de Windows 11 Que no pida esta versión de chip TPM En occidente Es posible comprar un chip TPM Que se pueda instalar en las placas base Pero no ocurre así en China Que como hemos comentado Estaba prohibido Existen también opciones para estar a Windows 11 Sin tener el chip TPM Pero sus riesgos y posibles problemas de compatibilidad Como podemos ver Existen versiones de Windows ya 11 Sin necesidad del chip TPM Pero puedes ya saber Los problemas de virus Malware De infinidad de problemas que podemos tener Si no tenemos este chip Que es necesario para poder Poder salvarnos de los malware Según lo dice Windows Aunque en el nivel estratégico O de imagen Este es un problema para Microsoft No es tanto a nivel económico Ya que solo el 2.0 de ingresos El 2% de ingresos Perdón De Windows proviene en China Allí es el sistema operativo más utilizado Y también es el más pirateado La solución podría estar En el que comenta el medio chino Una versión de Windows 11 exclusiva para China Sin embargo el chip TPM Sin el uso del chip TPM Pero de momento Microsoft no ha dicho nada Al respecto Como podemos ver Y aquí acaba la nota China ni Rusia Pueden utilizar el sistema operativo Windows 11 En una futura versión Ya que se necesita el chip TPM Y lamentablemente el chip TPM Está prohibido en China Y en Rusia desde 1999 Y ha sido vetado por Según Un Un chip Encriptado Y que viene del extranjero Y según para esos países Podría ser un peligro Windows lo ha hecho obligatorio Para poder Proteger tu computadora De virus O malware Y aunque existen versiones de Windows Que no te piden Versiones de Windows 11 Modificadas Que no te piden este chip TPM No son seguras Ya que puedes Contraer un virus Un malware En tu computadora Puedes tener algún virus de estos O malware Y puedes dañar tu computadora Y robarte información Así que pues Como pueden ver Estas Windows 11 No se utilizan En estos dos países Por lo ya mencionado Esperemos que pronto Llegue una versión Oficial de Windows Con Bueno Sin necesidad De este chip Y que Se puede instalar Tanto en El resto del mundo No sea exclusivamente Para China Ni para Rusia Ya que pues Mi computadora Según lo que dice Microsoft No tiene esta función Pero pues Este Por esto No puedo instalar Yo Windows 11 Pero nada amigos Espero que te gustara La noticia Si fue así No tenés de comentar Suscribirte Y dale un buen Like A este video Activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los próximos Videos Tampoco te olvides De seguirme En Instagram No estoy respondiendo Duda referente A cualquier video Así que si tienes Cualquier duda Diferente A cualquier video Puedes mandarme Un mensaje Por Instagram Tampoco te olvides De seguirme En Twitch Donde pronto Volveré a hacer Streams También te dejo Aquí abajo En mi Twitter Para que vayas Y me sigas Y también te dejo Mi Willys de Amazon Por si me quieres Apoyar con alguno De los productos Que necesito Así que nada amigos Nos vemos en otro video Adiós